Buenas noches Auditorio Nacional Buenas noches mi gente Arriba la manito, todo el mundo a las manos arriba Vamos a bailar al ritmo de la sonora dinamita Y Alberto Barros, venga ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Y me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo amor y vi Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Como dice Arriba la manito Arriba la manito Arriba la manito Acá abajo y allá arriba Dinamita Una bulla mi gente Dinamita Y Alberto Barros La gente que está contenta Levanta la manito Arriba todo el mundo Mientras me visto Otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Qué sientes cada vez Que me doy Ricky Cantillo Y estamos bailando al ritmo de esta La sonora Dinamita Y Alberto Barros Sonora Dinamita Muchas gracias